En una cruz, dos penas, Él murió por ti, también por mí y por toda la humanidad para salvación. Y ahora Jesucristo con dulce voz te dice ven así como estás que yo te daré vida eterna y así tú podrás sonreír. Sonreír. Y ahora Jesucristo con dulce voz te dice ven así como estás. Sonreír. Sonreír. Con Jesús. Con Jesús. Sonreír. Sonreír. Con Jesús. Con Jesús. Con Jesús. Con Jesús. Con Jesús. Cuando estábamos quizás, Gloria al Señor, al punto, Gloria al Señor, de cometer desgracias. Amén. Aleluya por las decisiones que muchas veces nos dejan influenciar las amistades. Amén. Estamos a punto de perdernos, Gloria al Señor, pero Cristo ha sido bueno. Amén. Él llegó a tiempo en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor, déjame decirte, querido amigo, seas tu niño, seas tu adolescente, dama, caballero y joven que me escuchas. Amén. El amor de Dios hoy te quiere alcanzar. Amén. Gloria al Señor, déjame que hoy el amor mismo que es Dios entre a tu vida, entre a tu corazón, porque no es igual decir, creo en Dios, aleluya, que tener a Dios realmente en tu vida. Gloria al Señor, y dice la palabra que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén.